A ver, ¿para qué sirve la prepa? No te enseñan nada que de verdad necesites en la vida. Lo curioso es que, pues sí aprendes muchísimo, pero lo aprendes fuera de clases. Decíamos que íbamos a ser amigos toda la vida. Y luego, llegó ese viaje de generaciones. Esta es la historia de la última noche que estuvimos en Vallarta. Este Juan... Juan Mendoza. No, Javier. Canek. Cacem. A ver, no les voy a contestar. ¡Ya, María Lingo! Me tiré al botón desde el hotel. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy, uy! Acabo de ver a la CSP de la CSP. ¿Qué, CSP? ¿Qué, CSP? ¿La entona súper ponchable? ¿Y dirás que ella no es tu...? ¿Mamá? ¿Elias? ¡No quiero ver, Rayo! No manches, güey. Pero es tu amiga. Su mejor amiga es tu novia. ¡Me voy a matar! ¡Ah! ¡No! ¡Vántale a recibir! ¡Una, dos, tres! ¡Suéltame! ¡Vántale a recibir! 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 ¡Vántale a recibir!